Desarrollo Agrario y Riego Resolución Suprema número 088-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Óscar Sea Choquechambi Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Óscar Sea Choquechambi Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío Sí, juro Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, él y la patria os lo demanden Trabajo y promoción del empleo Tema número 089-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve Nombrar ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo a la señora Betsy Betsabet Chávez Chino Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señora Betsy Betsabet Chávez Chino Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío Por la gobernabilidad, el consenso y el equilibrio de poderes Sí, juro Si así lo hicierais, que Dios os preme y si no, él y la patria os lo demanden Producción Resolución Suprema número 090-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de la producción al señor Jorge Luis Prado Palomino Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Jorge Luis Prado Palomino ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío Por Dios y por la gobernabilidad de nuestro querido Perú Sí, juro Si así lo hicieres, que Dios os preme y si no, él y la patria os lo demanden Comercio exterior y turismo Resolución suprema número 091-2022-PCM Lima 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roberto Helbert Sánchez Palomino Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Roberto Helbert Sánchez Palomino Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo ¿Qué os confío? Por el consenso democrático y el equilibrio de poderes Sí, juro Si así lo hicierais, que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Energía y Minas Resolución Suprema, número 092-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas Al señor Carlos Sabino Palacios Pérez Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Carlos Sabino Palacios Pérez ¿Promete usted por la patria y la Constitución Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado En el despacho de Energía y Minas ¿Qué os confío? Por una minería altamente responsable Si así lo hicieres, que la patria os premie Y si no, que la nación os lo demande Transportes y comunicaciones Resolución Suprema número 093-2022-PCM Lima 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones Al señor Juan Francisco Silva Villegas Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Juan Francisco Silva Villegas ¿Promete usted, por la patria y la Constitución Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado En el despacho de Transportes y Comunicaciones ¿Qué os confío? Sí, juro Si así lo hicieres, que la patria os premie Y si no, que la nación os lo demande Vivienda, construcción y saneamiento Resolución Suprema número 094-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento Al señor Geiner Alvarado López Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Geiner Alvarado López Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado En el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento ¿Qué os confío? Sí, juro Si así lo hicieres, que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Mujer y Poblaciones Vulnerables Resolución Suprema número 095-2022-PCM Lima 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables A la señora Diana Miriam Miloslavich Tupac Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señora Diana Miriam Miloslavich Tupac ¿Promete usted por la patria y la Constitución Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado En el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Que os confío Sí, juro por los derechos de las mujeres en sus diversidades Y por 25 años de lucha en el Ministerio de la Mujer Si así lo hicieres, que la patria os premie Y si no, que la nación os lo demande Ambiente Resolución Suprema número 096-2022-PC Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministro de Estado en el despacho del ambiente Al señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Modesto Edilberto Montoya Zabaleta Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado En el despacho del ambiente que os confío Si así lo hicieres, que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Cultura Resolución Suprema número 097-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministra de Estado en el despacho de Cultura Al señor Alejandro Antonio Salas Segarra Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señor Alejandro Antonio Salas Segarra Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado En el despacho de Cultura que os confío Por Dios, por la patria, por mi familia, por nuestra cultura minelaria Y por la gobernabilidad, sí, juro Si así lo hicierais, que Dios os premie Y si no, él y la patria os lo demanden Desarrollo e inclusión social Resolución suprema número 098-2022-PCM Lima, 8 de febrero de 2022 Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú Y estando a lo acordado, se resuelve Nombrar ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social A la señora Dina Ercilia Boluarte Segarra Regístrese, comuníquese y publiquese José Pedro Castillo Terrones, presidente de la República Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra Juráis por Dios y estos santos evangelios Desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado En el despacho de Desarrollo e Inclusión Social Que os confío Por una patria democrática Donde el respeto sea la máxima expresión entre todos los peruanos Y por las poblaciones vulnerables, sí, juro Si así lo hicieres, que Dios los premie Y si no, él y la patria os lo demanden ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!